Son las 7 de la mañana, en un domingo como cualquier otro. Tu yo de 8 años disfruta de su caricatura favorita tirada en el piso de la sala. El aroma de tu desayuno favorito empieza a llamarte a la cocina, pero no puedes dejar de ver la televisión ni un solo segundo, pues para eso es el domingo. Mantienes tu postura hasta que el grito matriarcal de tu mamá te llama a la mesa para desayunar con tus hermanos. La hora y el día son irrelevantes, puesto que, aunque al día siguiente tienes escuela, esta no representa para ti una carga o estrés. Si acaso sabes que la semana empieza y que tu único objetivo es sacar buenas calificaciones, pues así te lo han pedido tus padres. Esa sensación de control, de plenitud, de satisfacción y de excitación por el día siguiente permanece unos años más, hasta que un día despiertas como un hombre adulto y todo cambió. Tus responsabilidades ya no son solo sacar buenas calificaciones, eso ha quedado en el pasado. Ahora hay cuentas y deudas por pagar, pues la vida, bien sabemos, no es gratis. Tal vez un crédito educativo te ha dejado una deuda o una mala inversión ha acabado con tus ahorros, pero sientes ese peso, esa sensación de desequilibrio donde ya no estás más en control. El único día que esperas con ansias es el día de paga. Con el dinero que arduamente has ganado, aportas una pequeña cantidad a tus deudas, y con el resto vas a tu restaurante favorito, pides tu platillo favorito y tu bebida favorita. Tal vez gastas más de lo que deberías, pero no te importa, puesto que hay una recompensa química por obtener dichos alimentos sobrevalorados. A la semana siguiente el ciclo se repite, rayar sueldo, aportar lo mínimo e indispensable a tus deudas y gastar la mayor parte de tu dinero en cosas o eventos que te darán una recompensa o gratificación instantánea. Es difícil romper este ciclo, puesto que para romperlo, primero debes darte cuenta de que estás en él. Culpas a tu trabajo, pues es como cualquier otro trabajo corporativo que no ve por el bienestar de sus trabajadores. Culpas a tu jefe, pues es el típico jefe tirano que solo desea controlarte y beneficiarse con tu arduo trabajo. Estúpidamente, culpas a desconocidos que han sabido romper el ciclo en el que no sabes que te encuentras y cuya vida es la que envidias. Culpas a tus pobres padres por no haberte podido heredar esa fortuna que solucionaría todos tus problemas y te haría mágicamente la mejor versión de ti. Año tras año, continúas culpando, culpando, culpando. Hasta que un día, algo pasa. Algo se siente diferente. El camino al trabajo se hace más corto. Tus compañeros y jefe te sonríen y apoyan tus decisiones. Te apoyan a ti. La jornada laboral se va en un santiamén. Llega el día de cobrar tu sueldo y has terminado de pagar la mayoría de tus deudas, por lo que te queda un poco más de dinero disponible y decides empezar a ahorrar. Todo parece marchar viento en popa. Sientes que tus preocupaciones podrían estar por terminar y que por fin la vida te dará esa oportunidad de salir adelante y dejar de ser uno más del montón. Dejar de ser un asalariado más. Dejar de ser un deudor más en cuanto banco te haya otorgado un préstamo o crédito. Al día siguiente te levantas con todo el entusiasmo que químicamente tú mismo te has dado. Llegas al trabajo con unas ganas de empezar la jornada que no habías tenido en años. Al llegar, tu jefe te convoca a su oficina. Piensas que nada podría salir mejor mientras caminas el largo pasillo hasta su escritorio. Al llegar, notas una mirada seria y de inmediato percibes que algo malo está por suceder. Lamentablemente, no te equivocas. Eres despedido. No se te da una razón real o justa para tu despido. Simplemente la empresa ha determinado que no necesita más de tus servicios y que tus 10 años de trabajo serán recompensados conforme marca la ley. No más, no menos. Al mirar tu cheque, te das cuenta de que todas las horas extras que entregaste para terminar el trabajo no están siendo consideradas. Te das cuenta de que todas las discusiones y malos momentos que pasaste por querer defender tus ideales no están siendo considerados. Te das cuenta de que lo único que está siendo considerado es el tiempo. Tiempo que jamás volverá. Tiempo que es traducido a una suma monetaria. Una suma monetaria tan exacta que hasta las horas han sido consideradas. Te das cuenta de que lo que realmente te ha costado más es ese desgaste emocional, ese desgaste mental y eso no será considerado puesto que es difícil traducir eso a una suma monetaria. Al día siguiente, no te levantas. Pasas el día en cama, sumido en tus pensamientos. Pensamientos sobre qué pudiste haber hecho mejor. Pensamientos sobre qué hiciste mal para que te pasara esto. Estás confundido y asustado puesto que si antes te sentías desequilibrado ahora te sientes quebrado completamente. Sin darte cuenta, empiezas el ciclo nuevamente. Ese ciclo donde culpas a todo y todos por tus fracasos y por tus dolencias. Ese ciclo invisible y transparente que se oculta en lo más recóndito de tus pensamientos. Todo es gris. Ni blanco ni negro. Solo gris. Encuentras trabajo aquí y allá. No pasas hambre, pero tampoco puedes pedir aquellos platillos que engrandecían tu ego. Tus deudas comienzan nuevamente a incrementar y con ellas el estrés de perder para siempre el poco control de tu vida que crees tener. No sabes qué hacer. Familiares y amigos no tienen la respuesta. No han pasado por lo que pasas y sus palabras de aliento no te ayudan. Pues sabes que solo la dicen para ver si le atinan a tu sentir y a tu pensar. Sabes que nadie puede ayudarte y eso te aterra. El tiempo pasa y la presión de la edad comienza a tener más peso que la de tus mismas deudas en el banco. Te estás haciendo viejo un día a la vez y no hay nada que puedas hacer para devolver el tiempo a esos domingos de satisfacción pura con tus hermanos y padres. Un día, como cualquier otro, despiertas y te sientas en la cama, así como lo has hecho los últimos años. Pero esta vez un pensamiento diferente viene a tu mente y con él un sentimiento de coraje y valentía. Donde estás harto de sentirte menos de lo que eres. Un coraje que calienta tu sangre y tu mente y te mantiene activo el resto del día. No estás enojado con algo o alguien, pero puedes sentir ese vigor que normalmente acompaña al coraje. Al llegar a tu trabajo, que considerabas promedio, decides no prestar atención al pasado y optas por renovar tu visión. Darles una nueva oportunidad a todos y todo. Te sientes raro, porque aunque es un día como todos, dentro de ti hay algo diferente. Una extraña emoción por exponerte al mundo y dejarles saber quién eres. Empiezas a socializar más con tus compañeros y jefe. Y les dejas saber lo valioso que es tu pensar. Dejas atrás esa amarga filosofía de que al trabajo no se viene a hacer amigos, solo se viene a trabajar. Te das cuenta de que empiezas a dejar atrás el miedo. Esta nueva energía que sientes crece día con día, por lo que decides invertir un poco de ella en tu cuerpo. Empiezas a ejercitarte todas las mañanas, 5 a.m. sin falta. Poco a poco un hábito echa raíces en ti, raíces tan profundas que te ejercitas llueve o truene. Mientras te ejercitas, recapitulas tus últimos años. Lo que has hecho bien, lo que has hecho mal y sobre todo, lo que no has hecho. Te ríes contigo mismo, pues te das cuenta del pésimo empleado que eras en tu último trabajo corporativo. Te hace carcajear el hecho de que no te hubieran corrido antes. Hasta te sientes afortunado que cobraste unos años más teniéndose desempeño tan bajo. Te sientes tan bien que la reflexión se vuelve parte de tu rutina, de tu día. Hasta que un día desarrollas una pregunta en tu mente. ¿Por qué me siento mejor ahora que tengo menos? No lo logras entender. Pero tampoco te estresas, pues ya estás mejor. Pasan los días y con los días pasan los años. Y llegas a la conclusión de que estás mejor no por lo externo, sino por lo interno. Tu mundo interno ha cambiado y tu mundo exterior es solo una proyección de tu mundo interno. Como te sientes es como te ves. Milagrosamente todo pareciera estar mejor. El hobby que empezaste años atrás te está dejando un dinero extra y con el ingreso de tu actual trabajo se te permite seguir aportando a tus deudas. Pronto tus deudas han desaparecido y decides invertir en un nuevo negocio con tu mejor amigo. No puedes creer lo bien que te está yendo. No puedes creer que sea tan fácil, pero sobre todo no puedes creer el control que sientes sobre tu vida. Te vuelves adicto a este sentimiento de plenitud. Redoblas tus esfuerzos día a día. Sabes que esta vez las horas extras, las discusiones y los problemas sí serán remunerados. No solo monetariamente. Esta vez habrá un legado. Algo que es tuyo y nadie puede quitarte. Cuando menos te das cuenta, lo has logrado. Ese punto donde tienes el control de tu vida. Ese punto donde tus sentimientos y emociones dependen de ti y solo de ti. Te has vuelto un maestro de ti mismo. Te has vuelto esa persona que otros admiran. No por lo que tienes, sino por lo que inspiras. Pero lo más gratificante es que te has vuelto esa persona que tú admiras y te sientes bien. Y ya no lo dejarás ir. Sabes que no todo es perfecto. Sabes que el único control que tienes es sobre ti mismo. Y sabes que tienes las herramientas para hacerle frente a aquello que jamás podrás controlar. Te das cuenta de que aquellos domingos en familia que tanto disfrutabas fueron una enseñanza de cómo ser feliz con tan poco y con todo a la vez. Te das cuenta de que, aunque esos tiempos no volverán, nadie puede quitarte todos esos recuerdos que te hicieron la persona exitosa que eres hoy en día. Te das cuenta de que puedes crear nuevos domingos, que no serán iguales, pero serán únicos. Pero lo más importante de todo, te das cuenta de que, aunque la vida es una repetición de acciones y situaciones, tu mundo no lo es. Te das cuenta de que te inventaste ese modo de vivir en ciclo, pues te aterras a ver que sí hay un final inevitable y certero para ti. Te das cuenta de que siempre fue miedo, el más primitivo y básico de los miedos. No más ciclo. No más miedo. Bienvenido seas al inicio de tu verdadera vida.